Hola, hija. ¿Y eso? Café. A ver, te lo pongo en el micro. No más, sí viene. Mac Café Iced Coffee. Así que ahora tomas el café helado. A veces. Aquí está tu flapeco, suelo. Ay, gracias. ¿Qué? Descubre tú también el gusto por los cafés helados de McDonald's. Aprovecha esta irresistible oferta y llévate un café helado Newman's Own Organic por solo un dólar en tamaño mediano.